Cultura latina con España, cultura anglosajona con Estados Unidos en el ámbito literario. Es verdad que la cultura anglosajona es mucho más importante, ha penetrado en mayor medida en el mundo occidental que la cultura latina española, que es verdad que en gran parte de Hispanoamérica tiene un peso muy importante en la literatura y en la cultura del ámbito latino. Joan Vinjoli fue poeta español, estuvo fuertemente influido por la obra de Rilke e hizo su máxima. La poesía no es cosa de sentimientos, sino de experiencias. Lo que te habla al final el propio poeta español es que la poesía no es sentimientos, sino son las experiencias que vivimos las personas. Claro, siempre se dice que la poesía son sentimientos. Para él, la poesía no son sentimientos, sino experiencias. Bueno, el propio Vinjoli. Robert Hayden fue poeta, ensayista y educador estadounidense. Se desempeñó como consultor de poesía de la Biblioteca del Congreso entre 1976 y 1978, un cargo que hoy se conoce como poeta laureado de los Estados Unidos. Fue el primer escritor afroamericano en ocupar el cargo. Es decir, que él fue uno de los escritores afroamericanos más importantes que ocupó el propio cargo de poeta laureado de los Estados Unidos, del país. Es decir, que desempeñó además como consultor de poesía de la Biblioteca del Congreso durante dos años. Y fue una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y que su legado es muy destacado y primordial en la cultura anglosajona y occidental. Tal es verdad que en el ámbito español no es Hayden una de las figuras más conocidas en la literatura española. Pero él, su legado es de lo más importante en todo el ámbito anglosajón y europeo. Robert Crisman fue poeta, académico y activista estadounidense. Fue uno de los escritores más destacados del siglo XX y del siglo actual. Y también, bueno, dentro del mundo académico y también dentro del mundo político como activista. Dejó además huella en la cultura anglosajona. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Y bueno, si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura anglosajona y latina, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y lo repito de nuevo, soy historiador y finalizo y os mando saludos. Adiós.